Interesante. Es la transferencia y la doble transferencia. Todo esto está en los textos, así que no se preocupen. Vamos a ir trabajando durante todo el año. Primero porque la clase está grabada y de última vez van, lo escuchan de nuevo y lo copian. Y segundo porque están los textos. Pero bueno, la transferencia y la doble transferencia es algo que se da cuando un hijo, por ejemplo, puede ser no solamente un hijo, puede ser algo que se traslade más de una generación. Pero vamos a ver el ejemplo acá con los padres que es más sencillo. Por ejemplo, si mi madre está muy enojada con mi padre, pero no expresa esa ira, la reprime, digamos, ¿no? Entonces, la transferencia acá sería que el hijo o la hija, en lugar de la madre, expresa esa ira hacia el padre. Entonces, un hijo o una hija le hace un reclamo al padre, pero como si estuviera ubicado en el lugar de la madre. Como mujer, ¿no? Una hija que reclama a su padre en lugar de su madre, pero como si le estuviera hablando como mujer, no como hija. O sea, ahí vemos una transferencia. Y que en general tiene que ver con hacerlo en el lugar del otro. Es algo que el otro no está pudiendo hacer. Y la doble transferencia es que en esta misma dinámica, de mi madre enojada con mi padre, en una situación completamente distinta, quizá la hija de este matrimonio expresa mucho enojo con su pareja. Y no hay algo que haya pasado en esta relación para que amerite esta ira, pero se expresa. Y es porque hay una transferencia del sujeto que siente la información, en el enojo, y también una transferencia al objeto. En lugar de ser hacia el padre el enojo, se expresa hacia la pareja. Hacia su propia pareja. Entonces, la doble transferencia lo que hace es generar, digamos, la expresión de una información en un contexto que está como desubicado, podríamos decir. Y Hellinger cuenta un ejemplo como muy simple que una vez le llamó la atención, que fue que él estaba dando un taller y una mujer llega bastante tarde. Había ido con el marido y a uno de los días llega muy tarde. Y cuando llega así, muy suelta de cuerpo, dice adelante de todo, dice Llegué tarde porque vengo de estar con mi amante. Entonces a Hellinger le llamó mucho la atención esa situación, de estando el marido ahí, ¿por qué había hecho eso ella? Porque la mamá le decía contenta, digamos. Entonces, él era muy observador de eso. Y después, al abrir la constelación de ella, con su pareja, lo que surge era que el padre de esta mujer había engañado toda la vida a su madre. Y la madre nunca había hecho nada. Y era como ella se estaba vengando del padre a través de una vengancia a los hombres. Entonces ese acto que ella había tenido con su marido era de alguna manera, era como hacer lo que su madre nunca había hecho con su padre, pero lo hacía con su marido, digamos. Y también ahí, cuenta en ese ejemplo, perdón la interrupción, que cuando ella era niña, la amante iba, el papá iba con la amante a la casa de campo y compartían la mamá, la amante como amiga, el papá y ella como hija, todos juntos. Y entonces él dice también, como ahí también ella al mismo tiempo está siendo leal, por un lado a la mamá expresando esto, pero también al papá, siendo ella también amante. Es muy bueno, eso lo aclaró Mora, que yo no lo recordaba, porque ahí también vemos la doble lealtad, ¿no? Y bueno, los platos los pagaba el marido. Pero bueno, eso tendrá que ver con la historia del marido también, que ahí no lo cuenta Hellinger, pero hay que ver qué le pasaba a ese hombre como para que después de esa situación se quiera quedar en el taller a constelar con ella, no sé, por ejemplo, y no haga otra cosa. ¿Qué le pasa?